Las nuevas aventuras de Triton Man y el chico perfebe Triton Man, enérgico, intrépido, asiduo Con su fiel compañero, el chico perfebe La comida más importante del día Uh, ¡Bájame voy coeur! Protegiendo nuestros mares y hogares de los malvados villanos Incluidos Su archienemigo número uno La burbuja sucia LDWDDH Y su segundo archienemigo, el Hombre Rayo. ¡Venga ya! ¿Qué hace falta para llegar al número uno en esta ciudad? Triton Man y el chico percibe. Bueno, son mejor que nada. ¡Por el poder de Neptuno! ¡Unidos! Vamos a probar otra vez. ¿Estás seguro de que no le diste al botón de eliminación de edificios mientras jugueteabas con el cinturón? ¡Estoy seguro, chico percibe! Había comido mucha tarta de queso. Entonces, cuando fui a aflojarme el cinturón, pulsé este botón. Pero por error... ¡No! Ojalá dejase de jugar con esa cosa. ¡Me pones de los nervios! ¡No tengas miedo, chico percibe! ¡Es solo la cámara de la barbilla! ¡Mira! ¡Qué barbilla tan bonita! Y esta es la foto que hice en el estadio de arena justo antes de desaparecer. Pues eso demuestra que tú no fuiste el culpable. Al menos esta vez. ¡Tú no sabes lo que es un buen lío! Recuerdo a un recluso muy problemático. Creo que tenía un rayo eléctrico. Armajaleos se llamaba, pero le decíamos Stanley y... ¡Aaah! Eh... sí, gracias. Aunque me da que esto no es cosa de alguien que se llama Stanley. No, no se parece en nada el estilo de Stanley. A Stanley y Armajaleos le gusta armar jaleo. ¡El estadio de arena desapareció en un plis! ¡Hombre rayo! ¡Ay! ¡Nuestro segundo archienemigo! ¡Así es! ¡Superceros! ¡Soy yo! ¡Aaah! 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 ¿Y a ti? ¿Por qué te han trincado? ¡Por cruzar la calle en rojo! ¡Tú te crees! ¡Aaah! ¡Eso no es para tanto! A mí me arrestaron por tener mal aliento. En un lugar público. ¡Burbuja sucia! ¡Nuestro primer archienemigo! ¡Venga! ¡Dejadlo un rato! ¡Aguaciestas! Hablemos ahora un poco de la desaparición del Estadio de Arena, ¿vale? Quizá un enorme robot monstruoso lo teletransportó a otra dimensión. ¿Un monstruo? ¿Tienes una teoría mejor? Después dirás que fue el ermitaño uraño. El ermitaño uraño, ¡claro! Este delito encaja en el estilo criminal que tiene el ermitaño uraño. ¿Qué estilo? ¿Qué es el ermitaño uraño? Parece apropiado decir que el ermitaño uraño roba edificios. Aguda observación, mi villano compañero. Ahora sí nos disculpan un momento. Esta libertad repentina ha renovado mi sed de maldad. ¡Vamos, burbuja sucia! Sí, empecemos cruzando en rojo. Seguro que no nos cogen otra vez. Deberíamos coger a esos dos, ¿no? Todo a su tiempo, chico. Percebe, todo a su tiempo. Primero tenemos que atrapar al ermitaño uraño. Empecemos por la playa. A los ermitaños les encanta. ¡Al bate móvil invisible! ¡Adelante! ¡Adelante! Y pronto pequeño secuaz. ¡Pronto! Esta silla me saca de quicio. ¡Mmm! ¡Pronto lo tendré todo! ¡Me robaste el corazón! ¡Y la casa! ¡Normal que sea tan malo! ¡Ahora solo quiero todo fondo de bikini! Y... ¡Mmm! Más vale que sea malo. ¡Oh, el famoso ermitaño! ¡Por fin nos conocemos! Acabamos de salir del trullo. ¡Y tenemos galletas! ¡La maldad es bienvenida! ¡Entrad! ¡Hablad! Hemos notado que estás haciendo un magnífico trabajo malvado y querríamos asociarnos. ¡Un equipo de malos! Juntos podríamos hacer... malvados planes llamadas de broma. Será divertido. ¿Qué dices? Sí, esta nueva idea podría... ¡ENCAJAR EN MIS EGOÍSTAS Y PERVERSOS PLANES! ¡Planes! ¡Jajajajajajaja! ¡Bonito plan! Este rehén puede servir para distraer a Triton Man y nos permitirá realizar otras maldades. ¡Hurra! ¡Creo que esto va a salir estupendamente! ¡Ven, burbuja sucia! ¡Comencemos nuestra alianza maligna! A la carnada enlatada. Tengo una idea. Luego nos vemos, Hermitaño Uraño. ¡Adiós, Hermitaño Uraño! Creo que este puede ser el comienzo de una diabólica amistad. ¡Sí, diabólica! ¡Ahora todos se apartarán de mi camino! ¡Ciogano! Voy a ver un par de guaridas de supervillanos malvados. Si se te ocurre algún otro plan diabólico, dímelo.